Daniel Quintero volvió a insultar con groserías a sus opositores. Daniel Quintero Calle, polémico, controvertido y cuestionado alcalde de Medellín sigue echándole leña al juego de lo sucedido el jueves 21 de septiembre en el Consejo de la Ciudad, cuando amenazó con golpear e insultó al concejal del Centro Democrático Sebastián López. A partir de ese episodio que le recriminaron al alcalde, medias de comunicación replicaron lo sucedido y las reacciones de ciudadanos y líderes políticos cuestionando y rechazando la actitud del mandatario local. Ante esto, en la mañana de este domingo 24 de septiembre, Quintero Calle volvió a insultar a sus opositores acusándolos de ladrones. Hay medios más indignados por un HP que por los 20 billones que nos han tumbado esos HP, insultó en X Daniel Quintero. Este trino, como era de esperar, se desató una nueva ola de reacciones entre las que se encuentran recomendaciones para que el alcalde de la segunda ciudad principal muere su lenguaje. Alcalde, Medellín te va a expulsar el 29 de octubre a punta de votos. Tu desespero y grosería solo es comparable con todos los billetes que se robaron en Medellín. Vas a parar afuera, le dijo el concejal Sebastián López en X. El control político siempre debe respetarse y proteger la constitución política de 1991. Es una garantía para no tener dictadores. Te están viendo como un pequeño dictador, Quintero. Ay, ay, Quintero, vas a terminar en la cárcel, replicó el diputado Luis Peláez. El español, con sus más de 20.000 adjetivos, nos brinda la riqueza para expresarnos contundentemente sin recurrir a insultos. Las groserías no tienen cabida en la boca de un servidor público, y ojalá fueran un uso operandi en nuestra sociedad en general. Las groserías demuestran una pérdida de control y debilitan los argumentos en cualquier debate. Elevemos nuestro lenguaje y la forma en que nos tratamos en sociedad. Es lamentable presenciar tal comportamiento entre servidores públicos. Me gustaría ver argumentos respaldados con datos y pruebas en lugar de sentar el debate en palabras que desvían del tema de interés para los ciudadanos, apuntó Bruno Camp. No te va a tocar hacer lo mismo que a tu hermanito Miguel. No volver a publicar nada. Ya estás quemado, Daniel. Ya perdiste. Los buenos siempre seremos más en Medellín, dijo Sebastián Rodríguez. ¡Gracias!